El amor no dura siempre no es eterno No es tan fácil, abrázame Si te importo si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce, vida mía Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor, lléname de vida Seamos como amante de ahora en adelante Abrázame Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Tus caricias son muy frías, no te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? No me digas, no me digas que son solos porque no tienes motivo Abrázame 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame 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 Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame 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 Gracias por ver el video